Bueno, estamos acá de la playa Un saludito a Leo y Ebe Y a Micaela, a Lucas, a mi familia A ver, le paso a esto Vea No se ve nada, pero Vamos a la playa De saca de mi intento Nada más Esto es mi familia Bueno, estamos Aquí es Ahí llegamos chicos A ver, saca de mi mente No Sí, llegamos saca de mi mente A ver, para allá Esto es lo que viene a otro Vea Madre mía, tío Digamos Hola, tío ¿Estás bien? Tío, me cerraré O sea, que pasa a mi hermano ¿Por qué? Super Lo que he visto Tío ¡Híble Tío ¡Suscríbete al canal!